Esta es una muestra de que nosotros estamos dispuestos a continuar creciendo, a traer las últimas tecnologías y en este caso también a poner al servicio de Colombia la última tecnología en el transporte. Nosotros en Vibrio Andino, de manera fuerte y de manera decidida, construimos futuro. Evolución. Innovación. Eficiencia. Voy a hacer algo que nadie ha hecho en este país.